hola muy buenas a todos estamos hoy en actos con ricky rex que tal muy bien continuamos con la historia cooperativa lo dejamos en esta puerta en el último episodio a punto de abrir y vamos a ver qué es lo que hay detrás de ella había que llevar esto como bien dijo estaba bien marcado el camino que lo comentaste bueno creo que después no ricky rex y nada vamos a ver para qué sirve esto más allá sólo se puede coger por aquí a llevarlo de lado pero estamos ya dentro de la fortaleza de la ciudad oculta qué has hecho después está encima he saltado y se me ha quedado mi pequeña jo vamos vamos a subir y tal cual como subamos gigante requiere vale no las habilidades que no dejamos para este vídeo al final está una paliza me está metiendo el tanque este en serio sayona pringao en toda la cara está un poco de verse con la cámara tan lejos y bueno todo esto ya me dimos ocho metros cincuenta y cinco nueve treinta y cinco con las piezas que nos acaban de dar y bueno el reto el robot está arriba ahí ahí espera aquí vale vamos a por ahí cuidado por delante nada no lo necesitamos casi no caemos ni por las calles aquí no había nada no pero no en general da igual me quiero pegarle a ese imbécil está mirando ahí aquí la tenemos yo acabaré con esto su excelencia un momentito Rotary pincha vez hola Nak Gundahar el auténtico pensaba que me había ocupado de ti hace tiempo pensar nunca fue tu fuerte Nak prepárate para morir la última voz que vas a oír será la mía no será la mía esto será tu fin Nak voy delante tuyo vale vaya hostias que metes vamos vale se va tirando cada vez más para atrás dale vale no escapes tío en serio tío bueno pues Gundahar para quien no lo sepa que estaba hablando es el malo del último Nak te recuerdas de eso no no era por lógica si era el goblin malvado que se ve que después del primer Nak pues ha estado buscando lo de los altos goblins y encontró la ciudad vamos a correr joder tío quería protegerme a ver si aparezco soy capaz tío cobardes cabrón deja de mandar a tus secuaces inútiles por favor pelea ahí ya se te acaban las piezas no vale deja las columnas hostia vale que esquivar eso eh déjame atenderlo todo el rato el triángulo vale ahora me cojas tío madre mía con gacha acaba cuidao vaya combinación venga ahora si quisiera darle a él eh no entre nosotros es el acento vaya pedazo de batalla Rotary estés donde estés voy a por ti ahora porque está ahí delante calmaos venerables la caída de Rotary no cambia nada te encontré como estás mejor desde que conocí a mis nuevos amigos y me di cuenta de que podía ayudarles con su problema con los humanos como matando y destruyendo resulta que el centro de control solo necesitaba unos retoques para que las armas antiguas pudieran activarse así que fuiste tú las armas el museo ese artefacto a que juegas gondahar el artefacto si te lo hubiera dicho habría estropeado la sorpresa pero te aseguro que no querríais que yo lo tuviera por una vez estoy de acuerdo contigo esto se acaba ahora no creerías que estaba aquí ¿verdad Nak? eso sería una estupidez si quieres enfrentarte a mí ven al centro de control si es que lo encuentras ¿dónde está? ya me gustaría ni saberlo ¿Gondahar está en el centro de control? sí y dijo que no querríamos que él tuviera esta cosa no es un alto goblin seguro que podemos derrotarlo Sander y yo movilizaremos no tienes ni idea de lo que es capaz de ese despiadado ser si ya tienen su poder las armas antiguas imagínate si consigue a los titanes tan malos son esos tipos ¿recordáis los robots contra los que habéis luchado? sí son algo así pero enormes seguro que Nak puede con ellos he mencionado que son ¿enormes? deberíamos echar un vistazo hay que asegurar las armas inactivas antes de que Gundahar se haga con ellas Ryder no digas más si quieres titanes sé exactamente dónde encontrarlos Abba llévate un pelotón Lucas mientras estás fuera con Ryder no es hora de que dejes que un experto estudie el artefacto por favor me alegra ver que al fin te tomas esto en serio ¿tomármelo en serio? ¿sabes qué? tienes razón debería tomármelo mucho más en serio aquí tienes Sander creo que tú eres el experto que necesitamos pues nada se ha pegado al otro aquí es donde Marius derrotó a los altos goblins y terminaron las guerras del cristal y ahí están los titanes no brumeabas Ryder son enormes al menos no hay goblins por aquí y mejor que siga así totalmente de acuerdo Hale cuando estemos allí separémonos y aseguremos la zona nos vemos al otro lado Abba vale la excavación capítulo 7-1 decía que no hay goblins pero igual no tarda mucho en aparecer ¿no? si por lo entienden mucho también animados, investigadores, excavadores, de todo y estos son pequeños ¿no? esta es una mano de titán salud ¿dónde está este? pues si en vez de mirar al tío joder ayudo estoy pegando la paliza de mi vida utilizamos los puntos de habilidad de una vez ¿qué te parece? vale si quieres creo que ponemos estos tres ¿no? más potencia de ataque la potencia del puñetazo fuerte aumenta 50% este es mejor recuperación de la guardia si rompen tu guardia el tiempo de recuperación se reduce a la mitad y vamos a ver el de abajo patada con pirueta podrás dar patadas por encima de la cabeza con rodonda y triángulo son potentes pero al utilizarlas serás vulnerable y hemos abierto la última habilidad que no sé qué es vamos a verlo abrimos el tercer camino que va a poner el camino de la habilidad ahora estamos en el de la fuerza que solo hacíamos más que aumentar la fuerza y esta última vez aumenta la habilidad de eludir aumenta mucho el daño causado por filtras rechazadas y otros objetos da igual coge los otros un poco no hacemos mucho esos los dejamos para el final ¿no? porque cuestan 4 ¿no era? si pues nada cogemos este más velocidad de ataque si igualmente al final acabamos cogiendo un montón la habilidad son dos puntos este que pena te has quedado sin puntos dos o sea ahora cuestan dos en vez de uno velocidad patada con giro pues nada velocidad hay valios de velocidad de ataque puñetazo con giro velocidad y este era plaga G ahora has dañado a los enemigos que toques mientras esquivas mira este está bien la verdad para algo servir al esquivar ¿por qué estamos bajando? ¿la batalla final no fue en la superficie? hubo una avalancha de barro todo el campo de batalla terminó enterrado los arqueólogos llevan años excavando aquí la batalla fue allá abajo del todo quizás cuidado aquí se trabaja con maquinaria pesada no te preocupes estamos acostumbrados a esto esto seguro que sirve para algo ¿no? joder me gustaba más antes que eran más grandes 10 metros no creo al final en la batalla ¿abajo hay algo? ¿o que no parecía? no 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 estaba ahí tío ¿en serio? no tío igual al estado desde el principio no gracias creo que la experiencia ya estaba cogida ¿no? será y un cofre me lo cargo el manto vale otra reliquia de rubí muy bien compañero vale mejor no seré grande mira esto me recuerda al sonic mejor me estoy quieto ¿no? adiós adiós por laiembre venga jajajaja eh si salto poladito que es garajeado se puede poladito venga jajaja venga Venga tío, transportate. Solo hay que saltar, ¿no? ¿Sube? Joder tío, espero que se mueva automáticamente. No tengo nada de line, solo se mueva, no tengo nada de buena idea. ¿De acuerdo? No tengo nada de la pinta. No tengo nada de la pinta. Dejar de poner valles innecesariamente. Toma que te la vayamos He tirado una roca abajo Fenomenal Espero que le haya dado a uno Por abusar, ¿no? Es decir, nos mata, tío Falta un puñado de robots Estos escaladores No parecen muy listos, ¿no? No parecen muy listos, ¿no? No parecen muy listos, ¿no? Si, 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 pero hay un momentito Ah, por ahí es el camino Y ahí ya está, vale Perfecto Que no es de decoración este camino Vale, reliquia de agua marina La cuarta que encontramos La cuarta que encontramos Que vida está Que profesional Ya, ya, me caigo y ya aparezco aquí Corre, corre, corre Tus piezas Directamente he tomado A muerte Esto lo desaterrado, señor Fijaos en este estupendo ¿En serio? Esto es prologado, tío Desde luego Ya, ya, sabemos Vamos a exportarlos, gracias Hay que saltar ahí, muy bien ¿Y cómo vas a decir tú antes? No idea, la verdad Igual ni Tire para adelante y ya está Vale, voy a esperar que vengas Ahí ya está Venga, abre Venga, abre Necesitaremos una prueba para sacarlo No tan rápido Primero veamos hasta dónde llega Transporte este Como antes Ahí está Mira eso Bundazar está activando a los robots gigantes Más altos goblins ¿De dónde siguen saliendo? No importará cuando acabe con ellos Odio decirlo Odio decir que tenía razón Pero... Tenía razón Un botín de armas Ah, que veces, venga No hay forma de que bundazar Ah, ya hay un montón de restos De los goblins de la guerra Vale, más piezas Muchos de los monjes están aquí Pueden proteger a los arqueólogos No vale, ya hay un montón de restos Alcáguenos Apocalipsis No pueden con nosotros Ya tenemos calados sus movimientos. Carrega contra el tiempo. Vamos a tener que abrirnos paso hasta donde están los titanes. No peces eso. Solo son restos de robots destrozados. Aunque deberían fortalecerte. Pensadlo que era por aquí y mirad por donde un cofre. Otra de agua marina. Perfecto. Yo soy el de ahora. Vale, ahí hay que subir. ¿Dónde? Aquí. Yo veo que nos acercamos a la puerta y ya podemos abrirla. Poner el peso, ¿no? Para excesar. Poner el peso. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a hacer algo para ayudar. Hemos cerrado las puertas, pero no los detiene. Bueno, aquí hay más pinzas de metal. Vamos. 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 Un alto goblin menos. Y más piezas. Venga nuestra investigación arruinada. ¿Qué será ahora de mi artículo? Vamos. Vamos. Estamos en las cámaras. Basta por pasajeros. ¿Has visto ahi no? Ehhh... Oye No se si habia un... O mas adelante se coge uno y punto Puede ser La caja de la izquierda Se va a caer No? No, vamonos Por experiencia y por un montón de Le damos el El trocillo Hay que cambiarlo de lado No cae otro por curiosidad No Ah vale en este lado esta el metal Y despues en el otro por ahi continuas A ver al lado dos veces Si Como teniamos que tener el metal los dos llenos para abrir esta puerta Primero Pero el metal Si podemos llevarlo No se abre No Se ha bajado eh conmigo Pasa que tarda un poco El alarma No? No No es que tarda un poco la alarma pues se lo decia No vas a dejarlo en la pieza Si Y me dale Tendria que haber estado aqui no? Vale tu tienes 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 el hielo Eh Ságate No Si no lo tengo Lo tenia ahi arriba no? Te refieras? Si lo tienes Dejalo aqui arriba y ya esta Ahora Vale 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 Lo he dejado no? Vale Quien no esta pulsando dos veces? Vale Ahora movemos esto y ya esta Venga ya lo hemos pillado gracias por el consejo Tardio Muévete un poco hasta que te toque ahi Dios mio esta buendo no va? A ver Cogelo Vale Ha abierto la puerta Por fin es porque medio siglo Que es ese sonido? Me duele mas sensibilidad por detras Vale Que cabronco a los miseras Vale 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 Bastantes piezas ahora A ver que hay aquí abajo Y todos muertos Nada a ver Otro tanque menos Es más fácil ahora Mirad lo que hago ¿Qué me ha ido adentro? ¿Qué chulos? Ese olor a tanque nuevo Ahí lo conducimos Pues claro Lo dejamos esto Para el siguiente episodio ¿No? Sí, sí Pues se alarga mucho Y yo solo puedo disparar Tengo que girar el cañón Y disparar Y yo lo puedo mover Que es un poco así Un poco raro la verdad L, ¿eh? Me estoy haciendo L Espérate que se han vuelto violentos Pues es lo dicho Espero que os haya gustado El capítulo de hoy Dejad like Si os ha gustado Ayuda muchísimo con el canal Y hasta la próxima Gracias 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 Gracias